Monólogos A mí me obsesionan los eufemismos, me encantan, a mí de polémico empresario, me encanta el polémico empresario, aquí está un polémico empresario, es un pícaro, pero lo bonito es que no deja de ser empresario. De lo que sea, es un empresario de cuerpos, pero es un empresario de órganos. Vendo órganos robados, pero es una empresa. A mí me gusta cuando cogen a un man casi que en flagrancia y dicen el supuesto, el presunto, uno dice, pues marica, en la foto sale un tabu de sangre con un cuchillo y que el presunto, o sea, ¿cuál es la duda de eso? Ustedes han usado eufemismos en algún momento. Por ejemplo, cuando lo llaman a uno a cobrar. No, mire, es que estoy atravesando una situación complicada. Yo me acuerdo cuando mi mamá tenía una tienda por Prado Centro y llegaban con los muchachos a cobrar la seguridad para el barrio. Eso es muy bueno. Los muchachos. Los muchachos. Los muchachos, me encanta esa. Vinieron los muchachos, ah, bien, que saluden, que les jugo, no, es que les plata. Yo amaba era porque en algunas casas donde viví, pues también cobraban la vigilancia y entregaban un fichito como de rifa. Sí, 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 claro. Un papelito de rifa, entonces... Azul. Yo ya pagué. Y los sacaba consecutivos, güey. El cobro, semana tal. Y con esto participará. Vea, yo recuerdo una amiga que tenemos en común, que ella es de Liborina, y a ella le cobran la vacuna los muchachos, los paracaidistas. Muchachos hasta qué edad. Los paraguayos. Y una vez le cobraron, pero ella no reconoció quiénes eran, entonces llamó, y los paraguayos que le cobraban normalmente dijeron, no, esos no son. Eso están suplantando. No sé. No se están suplantando ustedes solo en este número. No sé. De otro. Yo soy su estafador de confianza. Su extorsionador de confianza. No, eso es que... Lo duro que es dar con un extorsionador de confianza. Ah, no, yo no le voy a dar a usted porque no, 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 yo usted tengo el mío.